¿Saben qué? Mejor vamos a cambiar de tema radicalmente. Y hablando de cosas, digamos, cercanas a la raza, por no decir corrientes, está con nosotros uno de los mejores comediantes de este país. ¿Cuál? ¿Cuál? Daniel Sosa. Yo voy. ¡Daniel Sosa! ¡Daniel Sosa! ¡Daniel Sosa! ¡Daniel Sosa! Ya, ya, ya. De suficiente. No soy Franco Camila, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en la Resolana contigo. Los sueños es en realidad, ¿no? Era tu sueño desde Murrillo estar en la Resolana. Siempre, siempre era eso y Donalú. Estandopero, comediante en general, influencer. Entrepreneur. Entrepreneur, símbolo sexual y soltero codiciado hoy en día, ¿no? Claro, claro. ¿Hace cuánto te diste cuenta? Achis, como que soy bueno para hacer reír. Pues desde la primaria, o sea, con esta cara no era como que, wow, vamos a ver. No había muchas opciones. ¿Has visto un licenciado así? ¿Has visto un doctor casi? Pues no, era más, era más, era vivir de lo que tenía. Era tu destino, básicamente. Pues tú me entiendes. Yo te entiendo, porque también, ¿qué es más se puede hacer con esto, no? Muy bien, estás aquí porque tú eres un comediante, una figura pública que está cercana a la raza, a la gente. Sirves como una bocina, ¿no? Que amplifica. Amplifica, porque es como más grande. Amplifica los mensajes y el idioma de la raza, ¿es cierto eso? 100%, yo soy parte del pueblo y el pueblo es parte de mí. Antes de por juzgarme, la que yo también usted, ¿es cierto? Muy bien, entonces, por eso desarrollamos esta dinámica que se llama... Barriomatizador, traductor de mensajes formales al lenguaje de la gente más ñera, pero más buena onda, de la muerte. Muy bien, Nadia, lo que vas a hacer a continuación es que vamos a plantear varias situaciones en las que yo voy a dar un mensaje común, un mensaje normal, un poquito elegante, y tú pues lo vas a barriatizar. Me echamelo. ¿Estás listo? 100%, me acabo de decir algún viaje. Pero con esta ropa no, porque somos de hueva, vamos a cambiarnos rápidamente. Vamos al otro lado del estudio. Eh, señorita, me parece usted sumamente atractiva. Básicamente, me salpicas la chalupa, como quien dice. Me gustaría invitarla a cenar, tomar una copa y después ver cómo se van dando las cosas. Básicamente, que si me dejas desmoronarte el mazapán a punta de jicarazos, como quien dice. Es que yo luego, si te ha topado que sientes como que, ah, está raspando, pero no es el mazapán que está desmoronado. Este, profesor, me daría permiso de ir al tocador porque siento malestar estomacal. Profesor, se me anda abrindo el socavón, no sé si me deje salvar a la nutria. Me parece sumamente impertinente que, siendo su responsabilidad, señor taxista, me asigne a mí cambiar este billete. No te quieras pasar de verdad, si no te descambio, avísame, ¿para qué me dice ahorita que ya llegamos? O sea, cuando me subo se dice, no, después, pero con todo respeto, le hablo de usted. Me gustaría medirme con usted en un duelo de fuerza, señor caballero. Vamos a ver aquí en la pesta más la... Bájate de ahí, güey, por eso, por eso, bájate, te falta un... ¿Qué? Ah, entonces, por eso, hijo de tu madre, entonces qué, güey, suéltame. Disculpe, señorita, me pregunto si usted realiza algún tipo de rutina de ejercicio. Señorita, me pregunto si usted caga bombones con ese botapeta que se avienta. Con todo respeto, me gustaría embarrarle la cajeta. Me pareció muy agradable esta dinámica. Esto va bien, esta dinámica, nada más una duda, ¿por aquí pasa el pecero o tengo que agarrar el metro? En aquella dirección, joven. Va, cámara, te la lavas y no me traigas el agua. Oye, gracias por ayudarnos a traducir mensajes demasiado complicados a un lenguaje más cercano. Pues es que de eso se trata, de que la gente esté con nosotros y entendiendo lo que hablas, porque tú eres muy elegante, ve nomás, ve nomás la elegancia de negro. Exacto, la gente tiene que entenderte de otro modo. Un aplauso para Díez Sosa de la Resolana. Continuamos en la Resolana. Ah, qué buena onda este chavo, de verdad. Pero impresionante el nivel de leperadas que maneja. Oye, sí, qué onda, ¿no? Se me pasó de ver, de verdad. Digo, fueron demasiadas.